Abu Mustafa escapó de Mosul durante el asedio para recuperar la ciudad que estaba en manos de Isil. Antes de ser expulsado, el Isil había ocupado la ciudad durante tres años. Durante la insurgencia, la población diversificada de Mosul pasó de 2.5 a 1.5 millones. Poder reparar todo lo que ha sido destruido y reconstruir la ciudad demandará una inversión altísima y un plazo no menor a cinco años. Yo trabajaba en fotografía, videografía, antes de que el Isil controlara Mosul, tras lo cual mi trabajo se interrumpió, pero guardamos estas cámaras. De a poco fui vendiendo cosas que había en la casa, los logros de toda una vida. Todo se esfumó. Estas cámaras fueron lo último que quedó, pero no pude venderlas. Y mi esposa tampoco me dejó venderlas. Ella dijo, guárdalas. Tal vez un día las cosas se normalizarán y podrás recomenzar con esas cámaras hasta que puedas comprarte otras nuevas. Nos fuimos de nuestro pueblo al sur de Mosul y caminamos por dos o tres kilómetros hasta un valle llamado Al-Wadi, porque teníamos miedo de los enfrentamientos y de las balas en la zona. Huimos el 26 de noviembre de 2017, una fecha que jamás olvidaré. Antes de eso, nosotros esperábamos que debíamos huir. Entonces, estábamos preparados. Cuando nos fuimos de nuestra casa, nos llevamos los objetos más apreciados por nosotros, las cámaras y los álbumes de fotos. Mi esposa los puso en el coche, debajo del asiento del conductor, para que no los olvidáramos. Las cámaras están aquí ahora. Cuando recién llegamos al campamento, nos encontrábamos en una situación financiera crítica, de modo que yo pensé en vender la cámara a Sony. Nunca hubiera vendido la filmadora, porque la había usado para filmar las distintas etapas de las vidas de mis hijos, para guardarlas para ellos como recuerda. La cámara filmadora era muy valiosa para nosotros. Vendí los pendientes de oro de mi esposa y me quedé con la cámara. Ella no aceptaba la idea de vender la cámara. La cámara nos había servido y por eso era tan valiosa para nosotros. Ahora estoy pensando en comprarme una nueva cámara y usarla en casa. Gracias. 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 Gracias.